hola bienvenido a este vídeo tutorial de brincos nation yo soy moosh y te voy a enseñar cómo aplicar filtros y algunas animaciones a la cámara de zoom para que puedas hacer tus reuniones más dinámicas más divertidas y básicamente le saques todo el provecho a tu cámara web a zoom y a algunos programas así que acompáñame en este vídeo y comencemos pues vamos a descargar snap camera es un programa que pertenece snapchat lo vamos a buscar en google aquí lo tenemos y como puedes ver es para pc y para mac así que mientras estés en una computadora no vas a tener absolutamente ningún problema de compatibilidad vale ok vamos a decir que ya leímos las políticas a pasar el captcha cruces peatonales veamos qué sucede con esta verificación a ver si ya me deja pasar verifiquemos que según me equivoqué que ladilla chimeneas creo que ya son todas que la volvamos a intentar por fin le vamos a dar que queremos la descarga para precio para mac en este caso yo la quiero para pc y pues bueno aquí no nos nos sale la descarga la vamos a mandar a descargas y listo ya lo tenía descargado pero igual se los vuelvo a descargar para ustedes vamos a iniciar con el proceso de instalación digo yo lo tengo aquí instalado pero lo voy a hacer con ustedes para descargas ok vamos a dar siguiente siguiente crear un acceso en el escritorio siguiente siguiente instalar vamos a seguir todos los pasos yo lo estoy instalando con ustedes aquí está el acceso directo esto significa que está instalando el device driver que vamos a usar más adelante y ahorita no lo voy a lanzar bueno si lanzamos de una vez y vamos a obtener una vista como esta ya que inicie puedes aplicar un filtro como el que yo voy a aplicar en este momento por ejemplo vamos a aplicar este de anonymous vale este filtro está bastante interesante entonces bien ya tenemos el filtro ahora vas a iniciar zoom y te vas a ir a las opciones de configuración te vas a ir a vídeo y vas a seleccionar snap camera como cámara virtual y listo ahora ya en tus sesiones de zoom vas a aparecer con el filtro que te estoy mostrando en pantalla recuerda que tienes que tener abierta la aplicación de snap camera y haber configurado esta opción previamente vale pues bueno ya en un meeting esta es la vista que vamos a obtener como pueden ver está aplicado aquí el filtro si desean pueden poner otros filtros podemos poner un filtro como éste o como éste o éste la verdad es que tenemos bastantes bastantes opciones para los filtros que podemos utilizar dentro de nuestras reuniones de zoom incluso imágenes bastante divertidas como éste entonces pues bueno espero que esto te sea muy muy funcional la verdad tienes muchísimas opciones de snap camera puedes buscar filtros por ejemplo fortnite y por ejemplo tenemos este filtro blanco tenemos este tienes muchísimas 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 opciones para este tipo de reuniones pues bien por mi parte eso ha sido todo espero que el vídeo te haya gustado te haya resultado útil y te sirva para tus conferencias en zoom para hacerlas un poquito más divertidas más dinámicas y que te haya servido no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para obtener más tutoriales de estos déjame saber en los comentarios el tipo de vídeos que te gustaría que hiciera tutoriales y demás este fue un vídeo de brincos nation yo soy much y hasta luego y hasta luego